En aras de generar un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo, se llevó a cabo el foro titulado Regiones Inteligentes, con el que se busca desarrollar una visión unificada en toda la parte del sur del departamento de Santander. Durante la mañana del viernes 15 de noviembre se dio inicio a un importante evento en el Teatro Manuela Beltrán de la Ciudad de El Socorro, en donde participaron entidades públicas y privadas de la región como FENALCO, sur de Santander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Seccional Socorro, la Universidad de Unisangil y la Alcaldía de esta ciudad, con el objetivo de trazar una ruta de trabajo en el crecimiento integral de la región proyectada a 30 años. Territorio inteligente no significa necesariamente interconectado digitalmente o tecnológicamente, es una de las grandes variables. Territorio inteligente también significa que todos de manera unificada tengamos una visión del futuro y un plan de acción de prospectiva a 20, 30 años de toda esta gran región. Entonces hablar de ciudades, municipios, provincias, ya no vale la pena. ¿Por qué? Porque somos un gran territorio, que es el sur de Santander y pues no puede ser abarcar más. Entonces precisamente el foro lo que busca es eso, contar historias y casos de éxito y de pautas de cómo podemos lograr aterrizar ese sueño de visión compartida. Durante el desarrollo del foro se ilustraron diversas experiencias de otras regiones del país que han sido de gran éxito en el crecimiento económico, social y empresarial, dando importancia a lo que significa unidad territorial en el aporte que se pueda generar con una visión grupal para construir un mejor futuro. Todo comienza con una pequeña semilla y creo que no es solo hoy, sino eso se viene gestando desde hace tres años con la construcción del foro de territorios inteligentes. Las gremios, FENALCO, Cámara de Comercio, inclusive la misma universidad, vienen trabajando en eso desde hace varios años. Pero obviamente en este momento lo que queremos es articular y unir más actores a esa visión de futuro. Eso es lo que queremos dejar sembrado el día de hoy. Desde la Academia se viene apostando a la creación de territorios inteligentes donde se pueda unir diversidad social, cultural y empresarial bajo una misma visión compartida de futuro. Ese es el secreto, somos diversos, claro, tenemos muchas cosas buenas, tenemos unas raíces, una cultura, un ADN, sabemos hacer muchas cosas bien hechas, cómo podemos hacerlas mejor. Y las cosas que no estamos haciendo bien, cómo podemos mejorarlas. Pero todo encaminado cuando esas dos cosas se unen es lo que da una visión de futuro compartida y unificada para todos. Todos trabajamos para un mismo propósito. Eso es lo que significa un territorio inteligente, no únicamente digital, tecnológico, infraestructura. Claro, esos son elementos que son necesarios. Pero si no está esa visión compartida y unificada de futuro, no vamos a poder salir adelante y desarrollarnos de manera sostenible y a futuro como un territorio. El objetivo de esta visión es derribar los paradigmas de fronteras invisibles entre comunidades, para así jalonar proyectos que beneficien no solo a una región en particular, sino a todo un territorio. Esa es la invitación que queremos hacer. Dejemos de pensar en los unos y los otros. Somos lo mismo y compartimos la misma tierra, el mismo techo, que es este cielo maravilloso del sur de Sartander. Entonces, cómo no pensar de manera unificada.